El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el apagón analógico que inició en Tijuana, Baja California, ya beneficia el 93% de los hogares de esa ciudad e instruyó al secretario de Comunicaciones y Transportes a abrir una ventanilla para resolver las denuncias de usuarios afectados, al tiempo que ordenó también acelerar la conversión tecnológica. Así mismo, el titular del Ejecutivo Federal, ratificó que las empresas del ramo tendrán grandes beneficios con la nueva reforma en telecomunicaciones. El objetivo de esta reforma transformadora, que es que haya, que ya se va aprobada en más constituyente permanente, es que cada vez más eficaz y más digno de que ellas y medianas empresas tengan acceso a los insumos fundamentales de los que se han convertido en servicios de las telecomunicaciones. Se trata de una reforma que, por un lado, amplía los derechos de los ciudadanos y, por el otro, crea condiciones para estimular la inversión, el crecimiento y la competitividad de las empresas en este sector. Luego de realizar el corte de listón de la Expo Canitec 2013, denominada Innovación y Liderazgo, y encabezar una comida con los empresarios, el presidente de la República reseñó los beneficios que traerá para este sector la reforma en materia de competitividad en telecomunicaciones y el Consejo Nacional de la Productividad. En la actualidad, las telecomunicaciones se han convertido en un factor esencial para el crecimiento económico, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Lo mismo para distribuir el conocimiento, la cultura o el entretenimiento.